La Palabra de Dios se activa con fe. Bienvenido a un nuevo video. Más que una enseñanza en esta ocasión, es una impartición de vida. Es compartir lo que la Palabra dice y cómo en tu vida puede obrar cuando tú activas esa fe que hoy está debilitada. Este video es especial para ti porque el Señor conoce tu necesidad y sabe los momentos que estás viviendo en los cuales tu fe se ha debilitado. O quizás ya no haya fe en ti. Por ello quiero compartir contigo la Palabra del Señor en Hebreos 11. Si alguna vez has tenido oportunidad de leerlo, sabes que todo Hebreos 11 habla de la fe. ¿Y qué es la fe, hermana Úrsula? Cómo tengo fe, cómo activo esas promesas que Dios me dio en algún momento. Porque si tú eres una mujer y un hombre de oración, una mamá de oración, tú tienes que haber leído tu Palabra. Y allí el Señor tiene que haberte hablado, dado una promesa. Te tiene que haber dicho que va a hacer algo con tu vida a través de la Palabra. A través de una prédica, una enseñanza. Tu pastor puede darte una Palabra que viene de Dios y tú te quedas con esa Palabra expectante a que se cumpla. Pero, ¿y tu fe? Porque toda Palabra que el Señor da se activa con tu fe. Él te la da, pero tú tienes que tener fe en tu corazón. ¿Por qué? Porque es bíblico. Mira lo que dice la Palabra en Hebreos 11. Es un texto de la Biblia sumamente conocido. Donde nombra a algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Los cuales tuvieron fe en medio de lo que vivían. Amén. Dice así, Hebreos 11, 1. A mí este versículo me hace pensar que si hoy no estoy viendo nada de lo que Él ya me prometió, gloria a Dios, estoy caminando correctamente. Sí, no veo nada, pues dice su Palabra que es la convicción de lo que no se ve. La fe es estar totalmente convencido, seguro de que lo que estás esperando en fe, el Señor te lo va a cumplir. Así que si Él en algún momento te dio una Palabra que tú atesoraste en tu ser, pero hasta hoy no se ha cumplido, examina tu corazón y pregúntate, ¿ha habido fe en mí? He creído ciegamente. Como dice su Palabra el Señor, no es una idea. Dios no es un pensamiento. Dios es real. Y nos dejó estas instrucciones para que tú y yo salgamos de la condición en la que vivimos y experimentemos lo sobrenatural de su Palabra. Hebreos 11 te habla de la fe. Versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gente del Antiguo Testamento. Versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor cuando creó los cielos y la tierra, no había nada. Había desorden, había todo, estaba confuso, tiniebla. Él comenzó a declarar Palabra y se comenzaron a formar la naturaleza, los vientos. Ordenó que el mar produjera peces, que los árboles produjeran fruto. Con el solo poder de su Palabra. En la Palabra del Señor hay poder. Pero tú tienes que hacer que ese poder se desate con tu fe. Yo entiendo y comprendo que los golpes de la vida, los días malos, las pruebas y los procesos muchas veces te tienen oprimido y no te permiten alcanzar esta fe. Voy a continuar. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. ¿Sabes qué agradó al Señor entre Caín y Abel? Sí, Caín no trajo una ofrenda agradable a Dios. Fue Abel quien la trajo. Pero aquí dice que por fe, Abel fue al Señor con su ofrenda hermosa, lo que él había dado al Señor, todo lo que él tenía. Y su ofrenda fue con fe. Caín no dice que estuvo con fe, ni mucho menos. Entonces, Abel sí hubo fe en su corazón. Amén. Y dice el versículo 6. Escucha lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este pequeño texto te dice que sin fe no hay forma, no hay manera, no hay nada que tú puedas hacer que agrade al Padre si en tu corazón no hay fe. Sí, fe a pesar de lo que vives. Seguimos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú oras, tú tienes que orar sabiendo que el Espíritu Santo de Dios desciende en tu oración. Tienes que estar convictado, seguro, totalmente convencido. Dios no es un sinónimo. Dios no es una idea, no es un concepto. Dios es real y está contigo en tu oración. Amén. Mira, dice el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Qué hermosa parte. Dice que él hizo aquello que Dios le dijo que hiciera, pero aún no lo veía. Ahora, tú sabías que en el tiempo en el que Noé construye el arca, porque lo cuenta aquí, la palabra de Dios era un tiempo en el que no llovía. Y mucho menos había un diluvio. Y toda la gente de alrededor de Noé, menos su familia, obviamente, se burlaron. Lo llamaron loco. Lo creían una persona que no estaba cuerda, haciendo cosas fuera de lo que era normal. Así nos ocurre a ti y a mí hoy en día. Por fe, guardamos nuestro testimonio para que su palabra se active en nuestras vidas. Y no te van a entender. Tu familia quizás muchas veces no te va a considerar, te va a mirar como una locura lo que haces. Pero para aquellos que es locura, para nosotros es poder de vida en Cristo Jesús. Noé tuvo que hacerlo y vivió adversidades. Tuvo que construir al pie de la letra, porque fue un hombre obediente. Y hay una parte que dice aquí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. En que su casa se salvase con temor. Es normal que haya temor en nuestra vida cuando están sucediendo cosas que no entendemos. Pero con obediencia, su palabra, con fe, su palabra se activa de una manera sobrenatural que tus anhelos, tus sueños, se van a cumplir como dice su palabra. Tienes que hacerlo tal cual. Amén. Con la fe de Noé, con la fe de Abrán. Por la fe Abrán, versículo 8. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Sabes qué me impacta aquí? Que estos hombres de Dios no sabían lo que se les venía. No habían visto algo que una promesa fija, visible a sus ojos. Ellos caminaban por fe y obediencia a Dios y la palabra, porque el Señor cuando le habla a Noé, le da una palabra. Cuando el Señor le habla a Blán, le da una palabra. Y es esa palabra que se activa cuando ellos comenzaron a obedecer con fe. Amén. La palabra del Señor dice en el versículo 11. Por la fe, perfecta palabra, por la fe, también la misma Sara, la esposa de Abrán, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella dijo, el Señor es fiel y por ende yo le creo a su promesa. Claro que ella más adelante actuó alocadamente, pero el Señor aún así le dijo a Abrán, respalda a tu esposa. Amén. La palabra del Señor es poderosa, pero se tiene que activar en tu vida cuando tú en tu corazón desarrolles ese músculo de la fe. Sí, creer en medio de la tempestad. Sí, creer en medio del dolor, de la crisis, de la angustia, del quebranto. En medio de la enfermedad, sí, debes creerle a Dios. Recuerdas cuando Marta y María le dijeron a Jesucristo, te hemos esperado. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él dijo, esta muerte no es para que sea en realidad una muerte, es para que la gloria mía se desarrolle en tu corazón. Porque él sabía lo que iba a hacer y esas mujeres, conociendo esas mujeres al Señor Jesucristo, no tuvieron fe. Es como tú y yo cuando vemos algo a nuestro frente. Una realidad, pero la promesa, la palabra está ahí, no muere, no caduca. La palabra no tiene fecha de vencimiento. La palabra se cumple sí o sí, conforme a tu fe. Haz que esa palabra se active. ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? Tiene que haber fe. A través de la oración, a través de conocer quién es Dios por medio de la Biblia. Amén. Sigue la palabra del Señor, porque todo Hebreos 11 es fe. Por la fe, versículo 20, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, dice en el versículo 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y continúa por fe, por fe. En este texto está mencionado el nombre de Rahab, una mujer que no era agradable a los ojos de las demás personas, pero que fue una mujer de fe y que defendió a los espías cuando fueron al pueblo a reconocer la tierra. Y su nombre está aquí, Rahab. Ella también está mencionada aquí como una mujer de fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te armes de esa fe, te llenes de palabra, amén, y le creas a Dios. El versículo 31 dice, Bendita sea tu palabra, lee Hebreos 11 y conoce que la palabra del Dios tiene poder para hacer todo aquello que Él te ha prometido. Está en ti activar esa palabra a través de tu fe. Si el Señor te ha dado alguna palabra a lo largo de los años y aún estás en espera de que se cumpla, quiero leerte en los comentarios. Eso edifica a otros hermanos para ayudarlos a crecer en la fe. Y si el Señor te dio una palabra y ya la cumplió como conmigo muchas de las promesas que Él me dio las ha cumplido, aún hay otras que están en espera, pero sigo alimentando mi fe a través de su palabra. Que Dios bendiga tu vida, déjame en los comentarios, cuéntame cómo es tu vida a través de este pensaje bíblico, si te edificó, si te gustó, y compártelo con otras personas, así pueden ser edificadas ellas también. Que el Señor te bendiga, nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye. Bye. Gracias.